Hebreo capítulo 4 versículos 1 y 2 esto que te voy a enseñar guárdalo en tu corazón porque va a marcar territorio desde este día hasta el 31 de diciembre de este año algo va a suceder Dios te va a mandar señales pero lo que estás pidiendo va a suceder este año yo no sé lo que tú estás pidiendo no lo sé pero yo sé que va a suceder porque aquí hay gente que lo está provocando hay gente que le está diciendo Señor te estoy pidiendo que este año se me dé la mayor cosecha de mi vida este año se me dé los mejores proyectos de mi vida ábreme la mano el Señor te dice está concedido está concedido entonces dice quemamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra ¿por qué? ¿por qué? ¿lo tienen en pantalla? ¿por qué no les aprovechó la palabra? hermano primer regalo que Dios te da la palabra se te va a aprovechar cuando tú le añadas un ingrediente fundamental que se llama fe no hay palabra profética que te puedan dar que se cumpla si tú no la acompañas de fe te pueden decir este es el año de tu casa este es el año de tu ministerio este es el año en que tus hijos se gradúan este es el año en que el Señor te concede tu milagro pero si tú a eso le pones una actitud de incredulidad ni que el propio Jesucristo te diga que vas a ser rico tú ni en bicicleta vas a andar a pie vas a andar y con los zapatos rotos y tú dices ¿qué pasó con mi ministerio? ¿qué pasó con mi carro? se te espicharon los cauchos para completarte salieron unas ampollas en los pies y caminas renco ¿y qué pasó con la palabra? diga conmigo lo que pasó es que no la acompañé ¿de qué? entonces el primer regalo es que Dios te dice que tengas temor de Dios que tengas temor de Dios esto es un fundamento para todo el mundo no es para la oveja ni para el obrero es para los pastores y pastores que tú los ves hermanos muertos de hambre yo digo que un pastor tiene que comer bien vestir bien y dormir bien porque la palabra de un pastor puede cambiar la vida de un ser humano tú te imaginas un pastor que amanezca sin nada en la casa muerto de hambre y a las 3 de la tarde llega una oveja hermano quiero hablar con usted dígame que quiere hablar me quiero morir tú sabes que le va a decir un pastor yo también muérase pastor lo que pasa es que no he comido yo tampoco un muchachito que estaba flaquito muerto de hambre porque el papá todo lo que ganaba para bebé Michi un día estaban comiéndose unos bollos encochados y el papá dice tuve un sueño extraño con unos ratones había una rata grande gorda había una ratita flaquita y había otra ratita chiquitica muerta de hambre que sueña tan extraño y el muchachito dijo papá te tengo la interpretación de ese sueño la rata flaca es mi mamá está muriéndose de hambre porque tú no traes comida para la casa la rata grande y gorda eres tú que todo te lo gasta en Michi y la rata pequeña chiquitica muriéndose de hambre soy yo se lo interpretó el sueño palabra que te den si tú no tienes temor no va a crecer la iglesia no va a crecer la empresa si tú no tienes dominio del ahorro de la administración todo lo que agarres lo gasta hay gente que agarra 100 dólares y gasta 200 eso es el que entrenó por favor las mujeres que están aquí no vayan a hablar más de la cuenta porque esto es de hombres que dice la Biblia de los hombres temamos pues no sea que permaneciendo aún mira como dice el apóstol permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo del Señor alguno de vosotros parezca no haberlo ya alcanzado la mentalidad de pobre la mentalidad de pobre mi papá contaba que un hombre llegó al llano un americano de esos turistas entonces ¿sabes cómo se ponen los americanos? unos chores por aquí unos tirantes por aquí y una máquina de una cámara para tirar fotos picho y llegó y estaba el llanero flojo acostado en el chinchorro de cuando en cuando sacaba el pie a meses y vos te decía y llegó el americano oh my friend oh ¿cómo llamarse eso? esto es el llanero flojo chinchorro oh my friend usted permitió una picho una foto más írela el tipo comienza a decir oh oh my friend vacos vaca vaca oh vacos my friend esas vacas son suyas si son mías vaquitas mías my friend ¿y usted por qué no saca leche de las vacas? si yo saco leche oh no pero yo digo mucha leche para producción producción eso como ¿pa' qué? ¿cómo? ¿cómo que ¿pa' qué my friend? usted compra leche usted saca leche más leche usted más saca mantequilla saca queso compra camión usted se hace empresario empresario eso ¿pa' qué? oh empresario my friend compra carro compra casa y luego usted se jubila dentro del reposo y usted se hace distribuidor y compra más carros más vacos más queso y el llanero flojo ¿eso pa' qué? co my friend luego usted se pone viejo se jubila entra en reposo y se acuesta en un chinchorro a mes ese dice el flojo da tú ese vueltón pa' acostarme en un chinchorro y qué es lo que estoy haciendo pues ya yo estoy acostado en el chinchorro más vaco y más queso ¿no? sacó ese ¿qué? gente con mentalidad de flojo yo sé el que tiene al lado me parece que te están descubriendo yo no conozco a nadie aquí no vayan a decir que oye si es chismoso le dijiste al pastor no conozco temamos pues ¿qué dice? temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado porque también a ustedes a nosotros se nos ha anunciado ¿qué se nos ha anunciado? la buena nueva ¿qué significa buena nueva? evangelio evangelio significa buena nueva ¿a cuántos se les ha anunciado del evangelio? si yo soy próspero usted tiene que ser próspero el mismo Dios que me bendice a mí te bendice a ti el mismo Dios que te bendice a ti me bendice a mí ¿en qué nos diferenciamos? en el temor en el temor de Dios mucho silencio vivimos tiempos acelerados muy locos ningún libro de economía aquí en Venezuela funciona los premios nobles nobles de economía con esta economía venezolana están quebrados han raspado tú no sabes porque en ningún país del mundo sube tanto el dólar como sube aquí una cosa terrible cómo se alegra la gente cuando el dólar se disparó gloria yo le digo porque tú te alegra pues yo no vivo del dólar y de qué vives tú del señor que se dispare el dólar por donde se dispare por la escopeta que sea que dispare yo no vivo eso yo digo Dios Santo temamos diga conmigo temamos pues no sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo alguno pretenda no haberlo haya alcanzado porque porque recibieron la palabra pero no la acompañaron de fe ábrame la mano así le dice el señor hoy te concedo el deseo de tu corazón que tiene que acompañarlo y la fe sin obra así que por donde lo busque hay que trabajar segundo regalo Deuteronomio capítulo 32 versículos 9 y el 2 dice porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le tocó le halló en tierra de desierto en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como la niña de su ojo como el águila que excita su unidad arrebolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas y Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño el segundo regalo que Dios te da tú eres la porción de Jehová como el que están repartiendo torta se está repartiendo una torta se pica una porción de la torta y te dicen esto es lo que te tocó y tú dices esto si es a veces Dios dice esto fue lo que me tocó y tú dices si es entonces Dios te dice porque la porción de Jehová la parte que le toca a Jehová soy yo yo soy la parte que le tocó a Jehová Jacob que es Israel le tocó por heredad donde nos hallo Dios en tierra de desierto a cuántos de nosotros no nos consiguió Dios en el desierto yo no sé cuántos se acuerdan cuando estaba un muchacho algunos de los que están aquí comenzaron a trabajar desde los nueve años sin derecho a protesta se levantaban a las cinco de la mañana y lo que tienen con el sudor de su frente trabajando Dios te dice el segundo regalo para que te marque el 2020 te hallé en tierra de desierto limpio limpio pero te voy a llenar los bolsillos te voy a llenar los bolsillos te voy a dar sabiduría para hacer negocios te voy a dar conexiones voy a poner gente que te busque gente clave que te busque te estoy soltando una palabra de revelación para que te llegue que tienes que hacerlo acompañarlo de fe diga acompaño esta palabra de fe el Señor te dice te doy conexiones te buscarán y tú serás el sacerdote de tu familia y vendrá bendición sobre ti y te perseguirán los milagros y la gloria del eterno estará sobre ti yo siendo usted digo amén levante la mano y diga recibo la palabra recibo la palabra no voy a tener miedo cuando me busquen para un trabajo para un proyecto yo sé que es Dios el que me los está mandando oh que decimos sucederá ajá sucederá sucederá Dios te van a buscar para conexiones sucederá te van a buscar para que bendigas a los hijos de tus vecinos te van a buscar empresarios te van a decir trabaja conmigo desde que tú estás trabajando conmigo mi negocio se fue para arriba dile dile sucederá bendito Dios sucederá sé que algo sucederá el Señor te dice te van a perseguir pero no por lo que tú eres te van a perseguir por lo que tú portas tú portas a partir de esta noche la bendición de Dios y mucha gente te va a perseguir por lo que tú portas porque lo que pongan en tus manos se va a multiplicar el mil por uno y la gente va a decir ¿y qué tiene esa persona? bueno que se levantó un sacerdote de Dios y donde entra un obrero un sacerdote de Dios todo lo que le pongan se multiplica porque ustedes creen que José lo puso potifar a cargo de sus bienes porque todo lo que José tocaba se multiplicaba eso lo vio potifar porque ustedes creen que cuando lo pusieron preso lo metieron en la cárcel el jefe de la cárcel le digo chico tú eres un cerebro usted me va a ministrar en la cárcel ahorita van a meter presos dos ministros importantes usted me les va a servir los ministros soñaron el panadero y el copero les interpretó los sueños se olvidaron de él pero soñó un faraón y el copero se acordó de él cuando yo estuve en la cárcel un sacerdote un muchacho me interpretó el sueño faraón mandé a buscar ese muchacho estaba con la chiva aquí sucio estaba en yermo de horrible soledad y Jehová lo trajo lo instruyó lo guardó como a la niña de sus ojos que bárbaro esto ábrame la mano así te dice el Señor yo te encontré a ti a todos los que están aquí te dice el Señor yo te encontré en yermo de horrible soledad limpio destruido un día me diste la espalda y yo te rodeé y te instruí como te estoy instruyendo esta noche y te guardé como la niña de mis ojos y como el águila excita su unidad revolotea revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los lleva sobre sus alas Jehová te toma de la mano a ti y te dice es tiempo de salir del nido ese espíritu de empresario de guerrero de sacerdote comienza a fluir en ti no importa que te critique no importa que nadie lo anule no permita que nadie lo anule diga mi cosecha será la mejor de este año mis negocios este año cerraré con los mejores negocios de mi vida y los que te persiguen en el empleo Jehová se encargará de ellos por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti activa lo dile sucederá sucederá sé que algo sucederá no te oigo sucederá 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 y sé que algo sucederá miren yo he predicado muchos congresos en mi vida a lo largo de estos cuarenta años he predicado muchos congresos pero yo siento que este congreso va a marcar un antes y un después tú sabes lo que es esta banda de hombres decirle señor yo creo lo que ese hombre está diciendo yo creo que este año marco mi sacerdote y agarro ese regalo que tú me das yo sé que muchos te han quitado prestado y no te han pagado yo sé que muchos se han burlado de tu buena fe pero a partir de hoy el señor te dice aunque te hallé en yermo de horrible soledad aunque cuando tú tenías y llamabas a todo el mundo te atendían el teléfono y cuando quedaste sin empleo cuando quedaste limpio sin negocio nadie te quiso atender pero tú eres mi porción tú eres la parte que me tocó a mí dice Jehová y así quebrado yo te recibo y te cuido como la niña de mis ojos sucederá sucederá déjalo a ellos impresionante yo nunca había visto hombres tan sedientos mira eso señor yo sé vamos vamos dígalo sucederá sucederá yo sé que algo sucederá tercer regalo el tercer regalo está en el salmo 34 8 dice gustad y ve que bueno es Jehová dichoso quien es dichoso este congreso es de que de mujeres este congreso es de que dichoso el hombre que confía en él hermano en Dios hay que confiar usted sabe cuál ha sido el error de muchos hombres confiar en sus propias fuerzas yo soy un hombre yo puedo con eso yo soy un hombre a mí me enseñaron a que yo puedo con eso está equivocado solo no va a poder usted necesita a Dios usted sabe quién dijo eso pregúnteme quién dijo eso pastor David un hombre que mató un gigante de casi tres metros un hombre que tuvo el respeto del pueblo un hombre que el pueblo decía Saúl mató a miles pero David a diez miles ese hombre escribió en ese salmo lo que es la realidad de un hombre sin Dios o la realidad de un hombre con Dios él dijo gustad como que alguien te diga pruébalo pruébalo después que lo pruebe dime cómo usted va a hablar de Dios si usted no ha probado a Dios el día yo era un niño pero el día que provee al Señor me enamoré del Señor la vida me puso una encrucijada te decides por Dios o por los vicios mis hermanos mayores borrachos viciosos papá borracho todos los días permanecía borracho un día Dios me confrontó este es el camino de los vicios y este es mi camino tú ve desde ese día y cada vez que la vida me pone encrucijadas siempre merecido por Dios cada vez que la vida me pone tentaciones o te vas por esta o te vas por Dios y me acuerdo de David gustad y ve que bueno es Dios dichoso el hombre que en él confía que bueno hermano cuando usted dice Señor yo sé yo sé que lo sé que aunque no tenga el dinero de alguna manera tú te vas a proveer quiero hacer algo quiero comerme una parrilla quiero llevar a mis hijos a disfrutar un paseo pero no tengo dinero pero yo sé que tú me vas a proveer y Dios nos ha provisto siempre he visto hombre que creen que sus propias fuerzas Jesucristo contó la historia de un hombre que trabajó toda la vida y después dijo se sentó en un sillón y dijo alma mía regocíjate ya haga esta plata que para eso trabajaste perdió toda su vida y escuchó una voz que le dijo necio hoy viene por tu alma hay hombres que pierden toda su vida buscando dinero y después gastan todo su dinero buscando la vida la próstata los riñones el estómago la columna la cabeza una CV el corazón murió y quien se quedó con la plata por eso alguien dijo nadie sabe oye estamos leyendo la misma biblia nadie sabe porque hay gente que que se despide trabajando y no tiene tiempo ni para la familia ni para Dios el tercer regalo que el Señor les dice es gustar y ve lo bueno que es Dios levante la mano el Señor te dice en lo que resta de este año te voy a hacer probar lo bueno que yo soy contigo todo lo que tú estás pidiendo sucederá dile al Señor sucederá sucederá sé que algo sucederá otra vez sucederá 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 sé que algo sucederá voy a adorar voy a adorar voy a adorar porque sé que algo sucederá 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 impresionante sucederá sé que algo sucederá cuarto y último regalo colosenses capítulo 1 versículo 9 y 10 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de que del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y termina el apóstol diciendo y creciendo en el conocimiento de Dios abrame la mano el cuarto regalo el Señor te dice ¿cómo se recibe un regalo? ¿cómo se recibe un regalo? el Señor te dice hoy pongo sobre tus manos el conocimiento y la sabiduría espiritual porque todo sacerdote tiene que tener una palabra de sabiduría y de conocimiento levántame la mano el Señor te dice yo te daré entender el propósito que tengo contigo que guiaré como un padre guía a su hijo de la mano que diré el momento que tú debes detenerte y en el momento que debes caminar en este congreso yo te daré a ti las llaves para abrir puertas de bronce y cerrojo de hierro para los que tienen ministerio su ministerio crecerá en estos seis meses más más que los últimos diez años de su vida para los que tienen empresa su empresa crecerá en estos seis meses más de los que ha crecido en los últimos cinco años para los que tienen iglesia la iglesia crecerá en estos últimos seis meses más de los que ha crecido en los últimos cinco años yo siento usted sello la palabra con un sucederá 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 vamos vamos dígalo sucederá 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 sé que algo sucederá 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 yo sé que algo sucederá voy a adorar 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 sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá Póngase de pie ahora Voy a ministrar Cierra tus ojos y óyeme Esta palabra de parte del Señor Óyeme porque El Señor quiere hablar A lo profundo de tu corazón Yo, el Señor te dice así Yo te he estado siguiendo He estado observándote De muchas cosas Yo te he librado Te libré del COVID Te libré de los brazos de la muerte Estabas para morir Te libré en un accidente He librado tu hogar Te he quitado De tu alrededor Amenazas Que te han hecho por envidia Y a partir de hoy Levanto tu sacerdocio Hay hombres con que Dios está tratando aquí Directamente Están llorando hermanos Hay hombres que le están diciendo Señor Yo sé que tú me has venido siguiendo Todo este tiempo Porque yo me sentí Yo he soñado contigo Y yo sé Que te he fallado Pero hoy recibo esta palabra Y la acompaño con fe Yo sé que algo va a suceder este año No sé si será En julio En agosto En septiembre En octubre En noviembre Hoy Pero yo sé que va a suceder Ese día va a llegar Y me acordaré de esta noche Y levantaré mi mano para agradecerte Para decirte sucedió Sucedió Te lo he pedido Con toda la fuerza de mi alma Y el Señor te dice esta noche Va a suceder Cree Empuja Esfuérzate Te van a desanimar El enemigo te va a decir Que no puedes Que tú no eres ningún sacerdote Pero este ministerio De sacerdocio No te lo dio el hombre Te lo di yo No me defraudes Dile Señor No te voy a dejar quedar mal conmigo Hay hombres aquí hermanos Hay hombres en esta noche Que están siendo confrontados Por el Eterno Y a ti Te dice el Señor Levántame la mano No te rindas Diga soy esa generación No permitirá Que tu fuego Que tu fuego No voy a permitir Que el diablo me destruya Mi hogar No permitirá Mis hijos Mi empresa Mi ministerio Soy de la generación Que no va a permitir Que el fuego se apague Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy esa generación Que no permitirá Que ese fuego se apague Que ese fuego se apague Soy esa generación Que no permitirá Que ese fuego se apague Que ese fuego se apague Soy esa generación Que no permitirá Que ese fuego se apague Que ese fuego se apague Hay hombres en esta noche Que están teniendo Una experiencia con Dios Quiero que pasen aquí Porque voy a sellar Corra, corra aquí, corra aquí Los que tienen la experiencia Con Dios hoy Salga, salga y diga Soy yo Señor Tómale la mano Que tienes al lado Y levántese Varón de Dios Dile sacerdote de Dios Aquí viene el fuego Del Espíritu hermano Nunca permita Que el fuego Que estén con usted hoy La llama Que Dios está encendiendo Nunca permitas Hijo Nunca permitas Que se apague Nunca permitas Que se apague Esta llama Está Dios Prendiendo una llama En tu corazón Nunca permitas Hijo mío Que esta llama Se apague Cuida Corra cada sacaya El fuego Del Espíritu El fuego Del Espíritu Nunca permita Que este fuego Se apague Que este fuego Se apague Vamos hombre Vamos los hombres Soy esa generación Soy esa generación Que no permitirá Y que este fuego No se apague Fuego 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 Que este fuego Que este fuego Se apague Que este fuego Se apague Soy esa generación Que no permitirá Que este fuego Se apague Que este fuego Se apague Que se apague Soy esa generación Soy esa generación Tu fuego Levanta la mano Hermano mío Levanta la mano Le tienes tomada La mano que tiene al lado Toma así Así te dice el Señor Tus lágrimas Han llegado A mi presencia Este año Es el año De tu bendición Hay una atmósfera De gloria Aquí Diga Soy esa generación Quiero oírte Que no permitirá Que tu fuego Se apague Gocia Vamos con fuerza Soy esa generación Abre la boca Que tú fue Levanta la voz Que te está escuchando Dios Que no Que tú fue Gocia Soy esa generación Vamos, vamos Vamos a sellar esto Con tres gloria A Dios Con tres gloria A Dios Van a haber Hombres llenos Del Espíritu Santo Hombres llenos Del poder de Dios Que no permitirá Dígalo Que este fuego Que no se apague Que no se apague Número uno Hay una gloria No se apagará 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 Que este fuego Oh, 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 oh Dios mío Dios mío Soy esa generación Que no permitirá Y que este fuego Que no se apague Y que este fuego Que no se apague Y que este fuego Que no se apague Este es tu fuego Este es tu fuego Alguien está haciendo llorar Al Señor esta noche Que oí Levanta la mano conmigo Y dile Señor De oídas Que había oído Pero ahora Mis ojos espirituales Que ve Número tres Que no permitirá Que tu fuego Se apague Que tu fuego Se apague De esa generación Que no permitirá Que tu fuego Se apague Que tu fuego Se apague Soy esa generación Que no permitirá Que tu fuego Que no permitirá Que tu fuego Se apague Que tu fuego Soy esa generación Que tu fuego Que no permitirá Que tu fuego Que tu fuego Que tu fuego Que no permitirá Que tu fuego Quiero despedirme con esta palabra El Señor dice No quiero hombre con espina dulzada de pollo Esta noche He formado hombre de sacerdocio Hoy marca Dios en ti Una nueva generación espiritual No permita que el fuego que Dios Ha levantado aquí se apague Es un compromiso suyo con Dios Sellamos ese compromiso Levanta la mano Dilo, dilo, dilo Que no permitirá Que este fuego Que este fuego Duro Oye Impresionante Que tu fuego Que tu fuego Otra vez Que no Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague 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 Que tu fuego se apague